¿Por qué poner el intermitente mientras cambias de marcha, miras por el retrovisor, mueves el volante y le das conversación a tu novio? Es difícil para cualquiera. Oye, náte la lista cosas que todos hacemos mal al conducir. Si es que hay tantos carriles con tantos coches que se mueven en tantas direcciones, que es normal que te líes. ¿Quieres entrar en una rotonda sin que eso parezca el coliseo romano? Pues apunta, deja preferencia al carril derecho y nunca las abandones directamente desde el interior. A mí también me pasa. ¿Qué suena una balada? Bajas la velocidad. ¿Qué suena la última de Bruno Mars? Pisas a fondo el acelerador. Así que una de dos, o cambias tu coche por uno que tenga cruise control o apagas el radio. Una velocidad constante te ahorra disgustos de hasta un 10% en combustible. Nos encanta sacar el codo por la ventanilla mientras la brisa nos mece el flequillo. Pero lo siento, si quieres evitarte 80 euros de multa, mejor que lleves las dos manos sobre el volante. Esto no solo nos da prendo control sobre el coche, también protege todo nuestro cuerpo en caso de accidente. ¿Y quién no ha aparcado de oído alguna vez? A ver, es cierto que a veces el parking está oscuro y que el de al lado está ocupando tu plaza y que no pasa nada por dar un toquecito a otro coche. Pero lo correcto es usar los retrovisores y las maniobras que te enseñaron en la autoscuela. Hemos cambiado de carril tantas veces que todos nos olvidamos de un detalle. ¿Para qué seguir poniendo el intermitente? Pues para comunicarnos con el resto de conductores. Mejor que sepan nuestro próximo movimiento a pillarlos de sorpresa y provocar un accidente. ¿No conoces la carretera? ¿El GPS te avisó tarde? A menos que no quieras ser carne de la próxima campaña de la DGT. Pero, hazme caso, la forma de llegar a tu salida en una autopista es ir pasando de carril en carril hasta alcanzar la vía de deceleración. ¿Cuántas veces vamos por la carretera, nos despistamos y cuando nos damos cuenta estamos pegados a la matrícula del que tenemos delante? Pues imagínate que de repente pega un frenazo. ¿No mola, no? Si quieres evitarlo, mejor sitúate mínimo a 3 segundos de él. Así te dará tiempo a reaccionar. Eres un ejemplo a subir, un maestro, un guía, un gurú de la conducción prudente y responsable. Pero a veces no subir un poquito la velocidad puede volverse en tu contra. Un ejemplo, cuando adelantamos a la misma velocidad a la que circula el otro coche. En carreteras convencionales, nunca en autopistas, puedes subir el velocímetro hasta 20 km por hora en estas maniobras. Y para terminar, sé que es muy difícil no corregir a un conductor novato que no deja de fastidiarla. Pero recordarle lo mal que lo hace es muy recomendable si quieres ponerla aún más nervioso. Y no sé tú, pero a mí no me apetece ir en un coche conducido por un tío al que le tiembla todo. ¿Y tú? ¿Qué pifía cometes al volante un día así y otro también?